Como un verdadero concurso, siete candidatas de la comuna de Talcahuano dieron inicio a las actividades del carnaval de la comuna Puerto. Trajes de plumas, ropa sport y trajes de baño fueron parte de lo mostrado en la jornada en que primó la belleza de estas jóvenes candidatas. Es parte del cierre de las actividades del año 2014, que parte el día 30, desde el estacionamiento del Estadio Cap con el lanzamiento del carnaval y la presentación de las murgas. Son mil actores callejeros que desarrollan actividades durante el año y que las presentan ahora. Además está la presentación de la noche veneciana el día primero de diciembre que después de 50 años la remonemos. Es que para muchas de las jóvenes candidatas estas son experiencias inolvidables. Se reina en un concurso como el carnaval chorero no es algo de todos los días. Me ayudó mucho en el sentido de conmigo misma, sentirme que de verdad las cosas que yo me las propongo, las puedo llegar a cumplir y es lo mismo que les digo a todas. O sea, uno puede tener sus argumentos claros y con esto puede llegar muy lejos. Así que yo esto es lo que agradezco de esto y que me ha ayudado a conocerme. La presentación tenía el propósito de dar la partida a las actividades del carnaval, aunque comienza oficialmente el 30 de noviembre culminando el 6 de diciembre, donde se realizará la clausura con el Corso de Flores en el sector La Poza, evento que contará con la animación de Marlena Olivarín. Yo hago un llamado así como hoy día, tenemos una gran participación de los vecinos, cierto, que han venido acá al mall a dar partida a las candidatas y a todas las fiestas, de que sigan participando, de que participen en cada una de las actividades que está programada durante toda esta semana y que además son parte de una gran programación que tiene la municipalidad durante todo este año. Sin duda una serie de atractivas actividades que trae la celebración de los 250 años de Arcahuano.